¡Vaya! ¡Hay mucho fuego! ¡Vamos a apagarlo! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡No! ¡Lo va a matar! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oye! ¡Te voy a ayudar! ¡No! ¡Mejor vete! ¡Apestas! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Qué bien! ¡Esto sabe delicioso! ¡Hola! ¿Quieres un poco de esto? ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Ahora morirás! ¿Qué es esto? ¿Un poco de azul? ¿Un poco de rojo? ¡Y un poco de morado! ¿Qué falta? ¡Falta la varita mágica! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Cambió de color! ¿Lo vieron? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué bonito Lego! ¿Podemos jugar? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Muy! ¡Oye! ¡Ahora es hora de destruirte! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué sabe! ¡Oh! ¿Un poco más? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy una pequeña zanahoria que quiere broncearse! ¡Sí! ¡No! ¡Esta linda manzalita está tomando fotos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oh! ¡Una rica nuez! ¡Vamos! ¡Ábrete, idiota! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lo abriré con esto! ¡Oh! ¡Qué hice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué lindo telescopio! ¡Oh! ¡Creo que es una mira! ¡Y veo un lindo meteorito acercándose a la Tierra! ¡Muy bien! ¡Nos va a matar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Linda, linda paletita! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Ay, no te voy a dar, idiota! ¿Qué es? ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero qué calor! ¡Esto está delicioso! ¡Quiero un poco más! ¡A ver! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye, idiota! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Somos muchos! ¡Sí! A ver, ¿qué encuentro por aquí? ¡Encontré el diamante y es mío! ¡No! 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 Gracias por ver el video.